El equipo se paró bien en todas las líneas, por ahí pudimos matar el primer gol y nos fuimos al descanso con 1-0 y creo que el segundo tiempo fue muy diferente, creo que ellos nos presionaron un poco más y pudieron llegar al empate, pero creo que el balance general fue que el equipo corrió bien en todas las líneas. Lo colectivo bien, creo que el equipo día a día se va a acoplar más con las corporaciones que están llegando, creo que recibirlo bien para que se acopore rápido al sistema del profe y nada, queda nada más de esperar el partido de mañana contra un gran rival y vamos a hacer nuestro trabajo, correr línea por línea y traer triunfo. Creo que esos son mis metas este año, superar la del año pasado y desde un comienzo de pretemporada empezar marcando goles y marcar la diferencia.